Traje de baño nuevo, mira ¿Qué traje de baño, verga, es short? No, mira bien Vamos a sacar Vamos a sacar sangre No, 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 no Mira, mira, tú bien, verga, nada más mirás, hombre y ya Vamos a sacar e intento Tan guapo el pescado Ay, el negrito Tú cálmate, si tú lees el sol a la recha ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más Como ustedes saben, yo soy la cocha molina Y pues hoy, como ya se pudieron dar cuenta en la miniatura Hoy vamos a ir a sacar cangrejos Vamos a ir a pescar cangrejos Porque vamos a hacer un caldito Esperemos que haya cangrejo, va ¿Cómo va a salir cangrejo? Hoy ya está yo todo nublado El peor día, mira, güey, escondiste para ir a sacar cangrejos, verga Confía, verga, en Dios Sal con fe, güey Sal con fe, güey, esperanza Vamos a cazar cangrejos y lo vamos a hacer en caldito, güey Para que vean, yo voy a hacer el caldo, güey ¿Has probado alguna vez algún caldo de canmarón? No, de cangrejo De canmarón, no, güey De cangrejo, cangrejo, sí Bueno, amigos, ya nos dirigimos a la casa de Tío Koki Porque lo vamos a pasar a traer Esperamos, pero ahí va mi hombre Mira, le voy a checar Hola Hola ¿Cómo estamos? ¿Por qué no lo vemos muy guapo? A la chamba ya ¿A la chamba? Sí Hay que sacar para la papa, por favor Porque la verdad Para las vitaminas Para las vitaminas ¿Sale? Vale Lo quiero mucho Ah, yo también Nos vemos, ¿vale? No, nos saluda de besos porque ahí está su esposa ¿Sale? Me pueden ver Ahí está Tío Koki, ¿no? Ahí está Ahí está Ah, bueno Lo pasamos atrás ¿Sale para ti, Betito? ¿Sale para ti? Nos vamos ahí Está bien perfumado, güey Usted siempre es de bien alivio Sí, verdad, güey Yo nunca lo he visto así Que ande todo jodón como nosotros Míralo el pelo, güey Míralo el pelo a ese verga, güey Ese sí parece loco ¿Para qué? ¡Ey! Jorge ¡Ey! ¡Ey! ¡Hala, güey! ¡Está campeando, güey! ¡Hala! ¡Está puliendo, güey! ¡Está puliendo, güey! ¡Está puliendo, güey! ¡Está puliendo! ¿Qué va? ¿Cómo ha quedado? ¡Ey! ¡Cuerpo de albañil si tenés, güey! ¡Huevo! ¡La neta, güey! Igual que el tío Chálvaro ¡Huevo! ¡Ey! ¡Vamos para allá, güey! Finito, finito Está quedando esta madre ¡Ey! ¡Espera más pociato, güey! No, es que este rústico Así me pidió el cliente Acabado de rústico, griego, español, güey Ya, 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 ya Ya, 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 déjalo ahí ¡Ey! Lo que estamos diciendo con tío Gordito ¿Qué dijo ese perro, güey? Sí Lo que estamos diciendo con tío Gordito Que tu papá bien alineado, güey ¿De dónde crees que salí yo? ¡Mira! ¡Verdad! El gran pelo, güey ¿Sí o no, tío Gordo? Sí, güey Bien perfumado, güey ¡Qué guapo, güey! Fíjate que es lo que mi papá no se le dio a nosotros Tú le deberías generar a él Menero, habla bien Tú le deberías generar a él ¡Puta madre! ¡Habla bien! Tú lo deberías Tú lo debías Pedar con él, güey Con él De él No, tú lo deberías ¿Cuántos años estudiaste, güey? Un año y medio en la universidad del sur ¡Puta madre! ¡Ey! Ya listo, güey Vamos, ya, vamos a ir a pescar cangrejo, güey Ya Amigo, le tengo una sorpresa El día de hoy no voy a poder ir con la cocha Pero ¿Cuál está tu bendición? No, no, no Si nosotros vamos a pescar cangrejos Dijimos que íbamos a pescar Mira, te voy a decir una cosa, güey Yo pesco pescado El cangrejo no se pesca Se pesca el pescado Ah, bueno A sacar cangrejo Yo no sé sacar cangrejo, güey Un día Te voy a contar, la neta Real Un día yo me metí en trusa, güey Ajá A un río Y de repente el cangrejo Me agarró de tu comida A ver, mira ¡Ah! ¿Me arruinó? ¿Qué le tienes, güey? Entonces, esta es tu fobia Tu miedo, güey Hoy la vas a superar, güey Vámonos ya Alí, chate ya Porque ya nos vamos, güey Antes que ¡Ah! ¡Ah! ¡Está quebrando esta verga! A verga, Jorge Vamos, güey No, ya, bien Voy a ir por mi playera ¡Ah! ¡Cada vez más! ¡Está volviendo el tío coche! ¿Sabes qué es lo que me saca de onda? Que vos lo contagiaste Porque él no era así ¡Anda, comenta, güey! ¡Ya que yo! Tú lo contagiaste Tú lo contagiaste Ya vamos a preparar, amigo No, de su mampera No me estoy diciendo nada, güey Porque se pega solito Se pega solito La mampera se pega solito, güey No, uno lo contagia ¡Ey, acuérdate! ¡Perte! Ya me estoy esperando ¿Quién? ¿A qué? A ver, vieja Riris Chava No Ruca No Y ve que tengo ganas de ir por una troquita, güey ¡Ey, está ahí, verga! ¡Vamos! Pero ni nos hacen caso ni en Huatulco Eso es viejita, güey Ni te voltean a ver, puro negro nos habla, güey Bueno, amigos Pues nos vamos a preparar para irnos Y vamos a cazar cangrejos Amigos Hemos llegado al lugar donde vamos a sacar o intentar Ahora, a ver, güey ¡Ey! Este, verga, cada vez que es de agua, güey Él solito se pone y está Un traje de baño nuevo, güey ¡No mames! ¿Dónde lo compraste? Ese día que pescamos contigo con tu traje de baño fue tu fuerte ¿De la tío va a ganar? Parece que dije que yo iba a traer el mío, güey ¡Aventela, verga! Mirá, verga, ese verga le está ando ¡Ey! ¡No, súbetelo, güey! No, verga, Jorge, actúa como hombre Si no nos vamos a sacar ni puta madre Este me traje de baño nuevo, mira ¿Qué traje de baño, verga, es short? No, mira, bien ¡Ey, ya! Actúa como hombre, verga, Jorge Vamos bien, ya Vamos a sacar Vamos a sacar cangrejo No, 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 no Mira, actúa bien, verga, nada más mirás a hombre y ya Vamos a sacar e intento Está guapo el pescado Queda bien negrito Tú cálmate, si tú eres el sol arrecha Vamos a intentar sacar cangrejos, amigos y ya, Jorge Ya, ya, ya No, ya, fíjate Bien ¿Qué p*** se está haciendo este verga? Ya, ya, ya A mí me echen la culpa y dicen que yo soy el mambo Mi suegra ya, neta, que ya no te puede ver ni en retrato, güey Mira, a mí me echen la culpa que yo soy el mambo y miralo quién es más ¿Qué te digo mi suegra la vez pasada? Ey, no te estoy juntando porfa ya con Jorge porque cada vez lo veo más crebrado Sí, por eso Por eso, pero yo le dije, ey, trato de ponerme hombre aquí en el canal, güey, pero este ¿Qué traje short de hombre, güey? Vos trajiste la peste, cocha, güey ¡Otra v***! Yo era bien barraco, yo era bien barraco Era, dijiste, era ¿Cómo me contaminaste? Ey, espérate, güey Ay, chale, este es el mambo pescado, güey Mmm, yeah Sí, traje de baño chido también Mira, mira ¡Es loca! ¿Qué ves? Lo estaba viendo como hombre, ya es loca ¡Es loca la amiga! ¿Hoy venimos a qué? A pescar cangrejos A pescar Amigos, ya tenemos todo listo, tenemos todo, mire, papita Ay, de la fresca De la, mira, fresca, epazote, me dijiste que no se va a oír el espejo Epazote Epazote, ¿qué es eso que le da el sabor al caldo, ah? Así que, amigos, ya tenemos todas las herramientas, así que solo falta el cangrejo, güey Pero ponte tu traje de baño, güey, que ya nos vamos Pero ya no lo voy a sacar porque ya nos sale, güey Jorge, actúe bien, como hombre Ay, ¿qué va con tu amiga loca esta, güey? Se llama Cherlín Ey, Cherlín La Cuba, le dicen ¿La Cuba? Listo, tío gordo Lo desgraciaste a mi tío Coqui, cocha, güey Ay, me echan la culpa, si yo trato de ponerme serio, güey Yo cuando empecé a cotorrear con él, era bien machín, güey Nada más empezaste con tu mampera y ya se le volteó también a él, güey Hablé con su suegra, güey, el otro día estaba bien bravo ¿Y qué te digo? Hijo, te voy a pedir un favor, tú que andas aquí con ellos Te pido de favor que los separes de la cocha Porque ya lo mampó mi yernito, dice, güey Míralo, yo no tengo la culpa, güey Bueno, amigos, allá está la Cuba Y allá está la Cristi Así que ahorita vamos a intentar sacar cangrejo De esta parte de las piedras Porque ahí es donde se esconden los cangrejos Y en cuanto hayamos pescado algún cangrejo Te lo vamos a dar a mostrar Lo importante aquí y el chiste va a ser Que hagamos nuestro caldito de cangrejo Para ver cómo nos sale Y esperar, esperar porque En la pesca es más que nada la paciencia ¿Por qué? ¿Por qué andas tan careto, güey? ¿Cómo careto? Todo manchado en la cara, pareces avatar, güey Ah, porque fuimos a componer unas bobinas ahorita, güey Las que están allá, mira Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con los pescadores El más que es de más que el que pesca Hazte para allá tu gorra porque no se te ve la cara bonita que tenés Bueno, este se viene siendo como que viene siendo, güey La carnada ¿Querés pescador? A chichicle Ya, no, para que no le lleguemos ¡Ojame! Ey, aguantela, ponme, lo está pegando mucho Como que viene siendo A chichicle No, a chichicle se escucha muy feo Bueno, como viene siendo como el avisador de cangrejo, güey De cocodrilo, güey O de cocodrilo, mejor, güey Ey, Jorge, aguanta, verga Ya, buena onda Sánchate, mamada Faltan nuestros visores y el arpón, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a esperar a la colocha nada más Y en cuanto vengan, nos vamos a meter Y a sacar el cangrejo para hacer el caldazo, ¿vale? Ya, venga, Jorge, güey No, tócale, tócale, tócale ¿Este? Ey, sí, güey, ¿de dónde? No sé De verdad, se puso un poquito de biopolímero Ay, hola Pero no te parecen a la gárgola, a veces Ya, hermana, hermana, ya No te estés peleando Defiendo a la comunidad Ey, ¿dónde estás peleando? Ay, verga, güey Ay, verga, estoy agarrando De hombre, no de mujer No, de mujer, estás diciendo de hombre, no de mujer No, también el hombre puede tener Exacto El chorjito, a ver, cuando jugaba puede El niño, verga, miralo Ey, no, este, ¿qué pedo? ¿Ese pinche? Triángulo, ¿qué? Ay, quisiera, esperate que yo haga sentadilla Pederla Agárrala, este congrejo, amiga Agárrala Agárrala uno No, güey, es que se necesitan visores Mira, ya estamos ensuciando el agua No, 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 no Tenías que hacer Pinche tobillo de mierda Ay, pendeja Amigos, ahí viene el jarocho Este, verga, es bueno para agarrar Dice que lo agarra hasta con el hoyo ¿Neta? ¡JARACHO! ¡Ey, JARACHO! Ey Ey, es jarocho, güey Pero dicen que es jarocha No, no, le dicen jarocho No por jarocho Porque ya se hizo la jarocha Ay, que viene atrás Le dicen la piraña, güey ¿La piraña? Agua, no te vaya a morder No, es lo que voy a tener cuidado, güey Ey, piraña, ¿qué onda? ¿Ya listo? ¿Para casaca, crees o no? Ah, sí, listísimo Sale, pues Entonces, amigos Ya vinieron los meros buenos Ya traen los visores Así que A ver, ¿dónde están? Aquí están Ahí están Los visores Los visores Hola, visores Hola ¡Ay! 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 ¡Jajajajaja! 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 A ver, mi suegra Quítalo ¡Dá, dale! ¡Mira! ¡Ahí está, mordé! ¡Ay! ¡Dá, mordé! ¡Jajajaja! ¡Mira, pared de mar! ¡Ey! ¡Ey, pero ya está bravo el mar, güey! ¡Ey, ya está! ¡Ey, tío gordito! Tú nos vas ahí a ir a dar indicaciones Por si se acercar algo, güey Sí, sí Bueno, amigos Primeramente Aquí nos dicen los expertos A sacar cangrego Que hay que lavarlo Con jabón los visores Vamos a lavarlo bien Amigos Ya la piraña ya se metió Así que Vamos a cambiar de cámara Porque nos vamos a sumergir Ya el cambrí Este Ya está listo también Ya, Jorge Ya compuérdate Ya, verga Lo vamos a hacer bien ¿Qué es tu nombre? Vieja, no es tu nombre? ¡Ey! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tú por mi! ¡gingúlme! ¡Es la canción! ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? ¡Quién es tu nombre? ¡Lisas! ¡Lisas! ¡Jisas! ¡Lisas! Oh, bebé ¡Lisas! ¡Lisas! ¡Puesa madre! ¡Nisa que nunca podremos conseguir una gringa! ¡Lisas! ¡Lisas! Una mexicana, una mexicana. Nosotros hablando en inglés. Ya hay que empezar a internalizarnos, güey. ¿Cómo se dice? ¿Internationalizar? ¿Cómo se dice? ¿Internialización? ¡Ey, ey, ey! ¡Acaba de pescar uno, güey! Hay que saber qué tiempo tiene esto y vamos a tener una bala. Está muy chiquito, piraña. Con esto lo vamos a dejarlo, güey. ¿Qué le vas a comer a este? Está cayentazo. No, güey, que se vaya. ¡No, no! Un beso grande. Aquí sale unos montos así, güey. Vamos a ver. Ya miro uno. Señores, hace frío. Hay pinche corte casco que traes. Ay, puro gringo. Excuse me. No hablen inglés, verga. Un juego mexicano. Te mintieron. No te metas de a poquito, vos te tropiezas, aviéntate. Eso. Está la cocha, señores. Va a sacar 10 cangrejos ahorita. Qué verga, va. No va a sacar nada, güey. Sí, saca. ¡Ey, ey, ey! Aquí agarró otro, mira, güey. Qué buena, piraña. Qué buena, güey. Mételo de una vez. De una vez. De una vez. Es el primero que vamos agarrando, amigo. Pero brinca esta madre, mira, güey. No, 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 no. Por eso. Tú tienes la responsabilidad ahí de que no salten, güey. Quiero un pan, güey. Hey, ni más que te agandalla el piraña. Simón, dámelo. Ay, está bravo, mira, güey. Está bravo el verga. Mira, está chispando el ojo. Estás, estás. No, el pidejo te va. Ey, si está bravo, güey. Está bravo. Acompáñame. Agarrar cangrejo. No, está aquí afuera. Mira, míralo, güey. Las tenazas nada más. Mira cómo están. Ah, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Ahí está el cangrejo, señores. Agárralo, piraña. Tu piraña. Primero, grandote. Ey, la huella puesta. Ahí. Ahí está. El primero. Ey, qué valor, güey. Sí, güey. Yo la neta... Lo voy a llevar yo para sentarte, gordito. Espérate, no me acerques. Pero darle las tenazas. Espérate. Porque si te llega a prensar... ¿Si duele? No vas a poder nadar. Espérate, agarrame una a uno nada más. No, el otro, pues. Los dos. Espérate, espérate. Espérate. Agárralo con una mano nomás las tenazas, así. Úntalos con una mano. Ah, me va a morder machín. No. No vas a poder... Te vas a ahogar. Lo vas a soltar. Guacho. Oh, chido. ¿Qué quieres, güey? Otra piraña. Ahí cayó otro, señores. Pero chiquitito. Esto nomás para darle sabor, va, güey. Sí. No se le come nada. Llévalo, ese pinche cangrejo. Es que me da miedo ir para allá. Entonces cruza por acá. No, quiero ir nadando, pero que tú me acompañes. Otra piraña. Ey, piraña. Ey, ¿es la piraña? Es la piraña menor. Agarramos un cangrejito, pero pequeñito. Esto, esto no. Esto no lo vamos a llevar. Porque ahorita que le comemos a esta madre ni para sabor. Sabor. Y el que está comiendo rico es la piraña ahorita, señores. Ey, amigos. Amigos, como pueden observar, ya vienes la piraña menor, ¿va? Sí. Sale. Y como que aquí nos veniste, que no me avisaste. Ahorita acabo de venir. ¿Qué? ¿Ahorita? No voy a venir. ¡Ay! ¡Su puta madre! No va, pero... Algunos centímetros más tarde. Agarra, yo estoy bien. ¿Cuánto he cansado, güey? Ya, si no haces, uno nada más agarraste. Pero una de profundo. Ey, agarra uno, tú, cocha. Aguanta, ahorita lo voy a... Ey, me queda muy apretado esta madre. Ablojamelo más, pues, güey. Bueno, aquí ando con tío gordito. Ya llevamos tío gordo. ¿Qué? ¿Cuántos cangrejos? Tres cangrejos. ¿Cómo va, güey, la vista? No se acerca ni cocodrilo ni nada. Nada, güey. Yo fui a estar observando aquel lado. Vi que estaba tranquilo. Vine más para acá, güey, porque me alejaron un poco, güey. Ey, el Jorge ahí anda. Como que si fuera un gran pescador el, güey. Ey, no, pero esa ferrada es de verga, güey. Ey, no lo veo, güey. Desde que vi... Ey, ¿ya? Nada. Hay que estar bajo las piedras, güey. Pero ahí mete la mano, pues, güey. No se deja. ¿Cómo? ¿No se va a dejar? ¿Desde qué hora está? Pero mira, hace como que sabe, pero, güey. Pero hace como que sabe, pero, güey. Pero no sabe ni puta madre, güey, que yo. Nada, güey. ¿Nada? Dame los visores. Yo voy a agarrar. Acaban de atrapar otro, amigos. Aquí el... Llévalo para allá, pues, güey. Eso, eso. Llévalo para allá, llévalo para allá. No me lo des a mi... Me va a picar, güey. Llévalo para allá. Dame el visor. Amigos, se acaba de ver uno, pero voy a sacar. ¿Cuántos llevamos? 7 ¿Siete? ¿Seguro? 7 cangrejos Pero está muy pequeño Quiere más grande Entonces, ¿qué? Ahorita voy a dejar de grabar tantito Para que nos metamos ya Una vez que tengamos todos los cangrejos Ahora sí Preparamos un caldito rico, sabroso Ahora pues, güey Dale, hey Ay, hey, ya ¿Ya te volviste, hombre? Ya ¿Ya? Bueno, mi compadre, Femi, el suero ¿Ah, de tu suero? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Felipe ¿Felipe? Loquillo Ah, loquillo, güey Eh, jefe ¿A poco es su llorno favorito este, verga? ¿Sí? Lo quiero, un chingo Pero no hace usted mayate Medio ¿Medio? Vale, verga Amigos, el chinango ya trae el sexto cangrejo Creo que es el sexto cangrejo Está de buen tamaño Yo creo que con 10 Aguanta, aguanta Ah, me va a picar, güey Me va a picar, me va a picar Ah, 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 ah Ey, güey No, no, agárralo, agárralo Chingue eso, madre No seas pendejo, pep Ey, güey Viste como Ey, lo muerde Ese, verga, güey Bueno, vamos con el sexto cangrejo Vete, coqui Sexto Sexto con 10 Que armemos Ya Ya se hace el caldo Ya se hace el caldo, güey Solta más Solta más Ahora, pues, güey Tú eres el bueno, güey Tú eres el bueno De todas esas, vergas Que están acá, güey Con 10, güey Y unos 2 kilos de papas Con eso la mamá Machín Ah, puto Ey, se va, güey Se va Espérate, espérate Aquí salió el, verga Ey, amigos Salió desde las piedras Del pinche cangrejo Agárralo Ay, lo va a agarrar, güey Ey, puta madre Manténlo presanado ahí Porque si no se va a ir, güey Amigos, pensamos que era fácil Agarrar el cangrejo Pero la neta Aquí estamos Los tres nada más Como pendejos Porque es que ellos Están haciendo la chamba La neta Está más difícil Que agarrar pescado La verdad Aguanta Ya agarré uno, güey Estamos perdidos Agarré vida, güey Ya agarré uno Ahora sí, güey Uno chido, güey Te digo que ya sale el caldo Ya sale el caldo Bueno, amigos Pues yo creo que ya ¿Cuántos hay? A ver, ¿lo puedes checar? ¿Clocki? Ya bastante Yo creo que ya Ya tenemos listo Para que se arme el caldito, amigos Así que La neta Fue un trabajo ardo No es nada fácil El agarrar cangrejos Pero yo voy a estar Viniendo aquí Con el suegro Ya voy a venir seguido Porque me enseñan a pescar ¿Sale? Si, mamá Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cansado tanto De esta piedra Para allá, güey Entonces, amigos Nos vamos Para echar El caldito ¿Cómo lo ves? Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay Otra verga Ya no Ya, güey No, verga Me duele un chingo De la espalda, güey ¿Neta? No sé que es que el cangrejo Es frío, güey Ya la verga Bueno, ya Vamos a hacer el caldito De cangrejo Y ya ¿Tú lo sabes preparar, va? No ¿Cómo, verga? Ey, Jorge Jorge, me dijiste Me dijiste que tú lo sabías preparar, güey Me dijiste que tú lo sabías preparar, güey Ey, me dijiste que yo sabías preparar, verga ¿Y por qué, verga, abres tu boca, güey? Yo no, yo no sabía Me dijiste, ey Vamos a agarrar cangrejos Yo no sé preparar Yo no te dije eso Y tú me dijiste, güey No, te dije Tú me dijiste eso Ey, Jorge Bueno, amigos Pues ya Tenemos listos los cangrejos No agarramos mucho Porque no pudimos Ya vamos con el caldito Banda Ya tiene rato que la cocha se fue Segunda a buscar leña Y no lo encuentro No lo encuentro Pero ahorita que ando acá Curioceando Ya vi dónde anda la cocha Miren, miren, miren Miren dónde anda la cocha Miren dónde Anda ahí arriciando Con uno de los pescadores Miren, miren ¿Qué malo que me va a pescar Cangrejo? Quiero aprender machín Cangrejo Otra cosa no, cangrejo Me gustaría también Aprender macabí De todo Mojarra Y una que otra cosa ¿Sale? No vayas tan rápido Tan rápido no vayas, ¿vale? Ande que nos vean No te preocupes Ey, pero no sabe nadie Que estamos, ¿sale? Vamos a andar en secreto, ¿vale? No me quedas de ser en la boca Primera, de la primera También por eco ¿Sale? No seas estúpido Idiota No, pero eso Pero llévatela más tranquila ¿Sale? Quiero más cangrejito Aguanta Ey, ¿qué van a hacer? No, verga, cocha ¿Y la leña? Te lo dije, cocha Ey ¿Y la leña? Ahí está, verga Ey, ponte jornas, verga Rejuntar leña Ey, cocha, verga ¿Qué? Se mandé a traer leña No, leño Ey, más leña, pues Ey, égate, gorrito Si estamos rejuntando leña Que quiero que me acerques El macabili Que no sé qué tanto Ahí está, ya Ahí está, harta leña ya Puto, tan barraco Que se ve el jefe, güey Amigos, pues ya vamos a empezar A hacer el fuego Mi marido está Empezando a hacer el fuego Una vez ya Que empiece a arder esta madre Nos vamos a la limpieza De los Estos Ya lo vamos a empezar a pelar Esta madre No, no, mira, ese biquito Esta madre Que queda así, pues, güey Peladito Ya Peladito Que se corre a la cajita, nomás Peladito y a la olla Amigos, ya acaba de venir El pelhuachinango, ey Agarramos, macho Ey, 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 ey Ey, tú también agarraste Los dos Pero si ni mojado estás Porque yo, güey, que hermano miraba Ya te vayas, aventaba Yo me aventaba yo Mi tío coque no me miraba Ay, mi tío coque Mi tío coque Mi tío coque que me alejaste A la pérdga Ya se hizo un buen caldo, güey Por el humo, güey Ya se viene el caldito Ay, hambre, güey Ya, güey Ya se nota en la jeta Aquí ya empezamos a lavar ya el cangrejo, amigos Una vez la vándula Ya le empezamos a echar la verdura ahí en esa ollita Y Y vámonos Amigos, ahora sí, observen Y tiene alto color la verdura, güey Papá No mames Ah, su puta Cuando ya te el primer hervor Ahí le vamos a echar los cangrejitos, güey Lo vas a ver Ah, güey, me está en el culo Qué verga de la boca Amigos, ya empezó a arder ya el... Arder No Hervir Hervir, hervir, hervir la verdura La neta, qué verga sería, güey Ahí están los cangrejos, le vamos a empezar a echar Ya le echamos unos cuantos Pero se ve, huele rico, güey Vamos a ir Vamos a la mierda Con papita, con zanahoria, mira aquí está la zanahoria, güey Mira Qué rico se ve, güey Mira la papita, güey Este de esa receta, ¿dónde la agarraste? Fíjate que esta receta es la que hace mi bisabuela, güey Caldo de cangrejo con papa, güey Normalmente la gente lo prepara nada más con puro pescado, güey Pero este es el... Sí, ese es con papa, zanahoria La receta es de pasote, zanahoria, papa, tomate, chile verde Un cubito de no suiza, dos salsas caseras Bueno amigos, ya en cuanto esté ya empezamos a servir Y vamos a probar a ver qué tal nos salió el caldito de cangrejo Ah, la tiraña, nada, pichipiraña, paja de lanza, güey ¿Quiere probar tron? What? Ah, es el otro Es el otro, ahí está arriba Conocía yo ¿En la blanca? Sí, tenía que ser un año, tío, mosé, todavía Hija de su... Mira, mira, ve de burro, güey Llórale, 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 neta Dame un abrazo como hombre, güey No, no hay pedo, güey Sí, yo quiero llorar No hay pedo, güey Mira, no hay pedo Mira como yo a mi camarada, puta, más Mira Mira, ¿qué hacemos, güey? Quítate, güey Quítate, mira Vamos Vamos Venga, güey Venga, güey Oye, güey Oye, güey Oye, güey Oye, cocha, vos, verga, lo enredás Lo que este verga está dando, entender Es que la blanca agarra y que le dijo, pues, güey Que siempre, ¿no? Que es del otro, verga Y lo que quería este, verga, es hacerse responsable Porque es un barrasco, los huevos, mi compa Alpirañas Pero, ¿cómo? Pero, ¿por qué? ¿Y qué pedo, güey? Aquí no va a ver, la p***, güey Llórale, verga Llórale, verga, no hay pedo No quiero llorar ni Ni tengo ganas de llorar por ella Mujeres hay bastantes De a huevos De a huevos, sí, sí No, si quieres llorar, así yo lo veo Sí, quiero llorar, pero no tengo ganas Te aguanto Te querías ensartar un hijo A la piraña Pero, no, ya descubrimos que es de otro Te pasas de p*** Me vale, verga, su papá No, no llores, verga Piraña Buena onda ¿Qué, neta? Quiero un caldito de cangrejo, güey Dale un caldito de cangrejo y una chela ¿Ustedes nomás les gusta venir a hacer llorar a la gente? No, güey, p*** de piraña Es mi amigo de año No, güey Llorale, p*** Dime yo sentimiento ¿Cómo se llamaba, pues, piraña? Blanca Dale un consejo, p*** Te voy a decir una cosa, mira Hay más Madre, ¿qué le va a dar consejo? Si está peor que, güey Cada rato llora mi camarada Eso sí Me acaba de decir que no es mi hijo, güey Es de otro, güey ¿Pero qué? ¿Cuántos meses tiene p***? No, apenas Es que yo le dije que se fuera a checar al doctor Que se cajaba mucho de la panza y todo Yo hasta le di, hasta le di un pago Para que se fuera al doctor Hija de su p*** Y cuando, este, cuando me va diciendo Esta le marqué y me dijo A ver, como, este, te dijeron los doctores ¿Qué te dijeron? Que estoy embarazada Hijo de eso Cuando me dijo Ya le, ya le dije yo Que, que si era mi hijo Iba a decir, no sabes Pero si no era mi hijo ¿Para qué lo, para qué vamos a quedar así? Mejor le dije que ahí Mejor lo terminemos Cada quien con su vida Y que, y que le sea a su papá Búscale a su papá Porque el mío no es Ya lo dije, pues Pero no, no entendió Ey, ey, pero a ver, aguanta ¿Te das consciente? Te lo aventaste sin robo No, bro Ah, entonces, mira No es tuyo, güey Pase, no es tuyo, güey Ey, pásame el machete Le huevo, resta, veste, güey Entonces, tú tenías preservativo Y cuando acabaste Lo revisaste ¿Y cómo estaba? Llenos, 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 así Llenos No, no tenía fuga ¿Qué tanto llenaste? Lo hubieras chupado A ver si no tenía fuga esa madre Sí, a ver Tiraña Tiraña Entonces, no tenía fuga Lo revisaste bien ¿Dónde lo tiraste, güey? En la basura Pero lo viste Que se fue en su casa ¿Qué tal la agarró por el condado y yo, güey? Pero ya, ya venía Ya venía, tal vez, pisada ¿Cuándo? Yo venía ¿Quién verga lo pisó? Pero después yo lo pisé, güey Ah, es gallina Ya venía, pisada ¡Hagame una cosa! ¡Hagame una cosa! Si nace Con los dientitos Medio, medio, medio Medio saca Medio salidito Es de piraña Te lo dije Mejor échate una trance Esas no se embarazan, güey No bajan, güey Échame una trance Échame una trance Ahorita que estoy Seleccionado Tráganme una trance ¿Cómo estás ahorita, güey? Está roto mi corazón No quiero comer nada 300 grados ¡Hagame una trance! ¡Hagame una trance! ¡Hagame una trance! ¡Hagame una trance! Bueno, amigos, después de esta triste historia Que hoy con papiraña Hemos hecho un caldito camarón Cangrejo Cangrejo de coraje, güey De coraje ¿Y la qué? Ya no me quedo De mi pista, ya Mejor mi tío Coque me va a traer una trance Pero de una trance ¡Hagame una trance! Pues ya está listo Después de escuchar una triste historia la verdad duele wey pero ni pedo hay la vida sigue ya está listo el caldo de cabarón caldo de cangrejo el mío con más papas está hirviendo esta madre está hirviendo dale su caldo a la piraña yo creo que me voy a quedar dormido con la piraña guay la triste papi ánimo wey tengo una de mi sobrina tengo una de mi sobrina no llores pues me no te sobra otra déjame checar hasta que llegue a mi casa mira wey diosito te quito algo que no iba a ser importante en tu vida wey ánimo verga ya si te preguntan la que la ve de que es wey que soy bien burro wey hay que ver lo que nazca si sale con las trompitas así con las diezitas de acá es tuyo wey ya tengo perdido la piraña la sonrisa la cámara que vean que vean que pedo hey piraña corre para piraña 1,2,3 piraña 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 ánimo verga piraña piraña chilito verde de un buen caldito de camarón Y les voy a preguntar ya Cangrejo, perdón No sé, es que me está preocupando lo del piraña No sigue escuchando el audio Bórralo el audio, piraña Llorito, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el caldito? Delicioso, delicioso Del 1 al 10 10, venga ¿Qué te pareció? No mames, no está Riquísimo Riquísimo, de la neta Riquísimo, bien, bien Del 1 al 10, 10 Mi respeto, papi, chulada, papi No, chulada, papi Wachi, hey, después de esta amarga historia, peberga, es tu carnal, güey No te agüites Que llevo la verga Por peteo Banda, mi chava es dichosa, güey Mi chava es dichosa porque sabe que todo tipo de comida que quieras se lo hago, güey, mejor Chef que pudo haber encontrado en tu vida Eso sí, güey Eso sí ¿De 1 al 10? 10 10 Mira, espacote, papita, cangrejo ¿Qué es entonces también, güey, Chinago? 10 ¿Y no le dieron plato, güey, al piraña, güey? No quiere nada No quiere nada Se le fue el hambre, güey Está destrozado, güey ¿Neta? Está destrozado del corazón, güey ¿Por qué no le llevamos chuncoto al centro, güey? Me engañó a la Frankie, güey Ah, que lo supe, güey Mame, iba a ser yo papá con ella, güey ¿Y lo mismo, el mismo caso? Ya tenía la patita por el niño, güey Ay, las trans, güey Bueno, hey, piraña ¿Piraña? Piraña Piraña No quiere, güey No quiere Bueno, amigos, pues yo no he probado el caldito cabarón Cangrejo, cangrejo, colocho Es que, güey, la historia, güey De la piraña, sí me dio, güey La neta, se ve bien rico A la güey ¿Le echaste limón? Le eché limón, aquí tiene el limón, mira Ah, cierto No mames, está bien rico Se cocinaba la chamba, güey Es mi fuerte la cocina, güey Es tu fuerte la cocina Bueno, amigos, esto ha sido todo Como ustedes saben, yo soy La Concha Molina Salió riquísimo el caldito de cangrejo Si les gustó el video, suscríbanse, denle like Compartan y dejen su comentario por ahí La verdad, después de esto Qué aventuras, qué aventuras Chao, chao Chao, chao Bacalao 10 de 10 Rico, rico, rico Ya en la última semana ya en la chamba ¿Qué me contaste? Te coge para matar mojarras Congrejo Ya está contratado ¿Ya está contratado? ¿Y yo también quieres chamar? Próximamente ¿Quieres barrentero para ir? Palapa de mi tío Palapa de mi tío ¿Quieres barrentero? Pero vas a dar uniforme, ¿no? Playera así bonita, güey Sí, güey De barrense, la va atrás, ese, todo lo, papi ¿Te veo? ¿Sabes de qué más te veo facha, güey? ¿De qué papi? ¿Cómo de abrir la puerta, güey? Ah, ¿Garrotero? ¿Garrotero? Sí, sí Me gusta que los garroteen también Eso es de ley Te pega tu mujer, también, güey ¿Por qué decís también? No, güey, güey No, por la pidaña, mira cómo lo tienen Siempre sí, siempre sí estoy yo Sí estoy yo, güey Contéstale, güey ¡Sí, güey, güey! ¡Sí, güey, güey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!